Hey que tal a todos, buenas amigos youtuberos, aquí su amigo B.Rastalion comentando un gameplay más de Saya Bueno, como pueden ver la interfaz es diferente y se han hecho muchos cambios ya que hizo una actualización Ahora ya no son los niveles 70 los máximos, son los 80 y bueno, pues como pueden ver tuve que eliminar mis personajes Porque en el modo difícil que los tenía, los hicieron más débiles Entonces el modo más fuerte ahorita es el máximo, entonces prácticamente se quedó modo básico que sería el difícil Y modo máximo que es el máximo pero ahora el modo básico es como normal y el modo máximo es como difícil Así que bueno, tuve que reiniciar mis personajes, ahora mis personajes ya vienen con defecto y yo ya no los puedo modificar como antes se podía Y bueno, pues eso ha sido uno de los detalles que le han cambiado y vamos a empezar Vamos allá Otra cosa que sí que les quería comentar es que este Ya se me olvidó Así que este En el video de Warframe me di cuenta que este Que la voz se escuchaba muy corta, rara Entonces este, es por el juego, por la capturadora que me causaron el lag Y pues bueno, la voz se recorría, se repetía, estaba atrasada, en fin Pero ya son problemas que voy arreglando y bueno, aquí les mostraré lo que es visión por visión Y lo que llegamos a conseguir una alianza Para aliviar Y bueno, ya enseñarle que es el level más alto Y aquí ya empezamos Aquí empezaremos nosotros por defecto Bueno, no empezaremos aquí, les voy a contar la verdadera historia Como antes de borrar mis personajes Tuve que pasar sus objetos personales Como pueden ver, miren Tengo 19.000 de oro y todo esto Y bueno, ahorita esto no lo vamos a ocupar Así que lo dejamos en bodega Aquí lo ponemos Va a ser algo tardado Esperemos, ¿no? Bueno, de todos modos haría una transición ya cuando esté todo en orden Bueno, y ya este Ustedes puedan disfrutar del video Nada más dejen a cómodo mi desorden aquí Y nos vemos en un rato Bye Bueno amigos, aquí ya llegamos Como pueden ver estoy en otro tipo de área Aquí es donde todos ustedes que sean nuevos van a empezar por defecto La primera misión que se van a encontrar es esta Y en lo que vamos a hacer Dice Saludos joven guerrero De ahora en adelante deberás utilizar tu fuerza para proteger nuestra base como una de las de Norden Sin embargo, en este momento tu fuerza no está lo suficientemente capacitada Lo más importante ahora es que obtengas toda la experiencia que puedas con muchas batallas Bueno, ya ahí se los dejo a ustedes para que le den pausa y lo puedan leer a gusto Y bueno, más que nada es todo Esta sería la primera misión Lo que hay que hacer es abrir el inventario Y abrir este primer paquete Recuerden que ni la capa, nada de esto, ni el dinero lo van a tener Estos van a empezar nada más con estas dos cosas Esto lo tengo porque le pedí a un amigo que me ayudara a pasar lo que tenía en mi cuenta anterior A esta cuenta En fin, este es el paquete que vamos a abrir Y esto lo que nos va a dar Lo equipamos Y como pueden ver mi personaje ya se está vistiendo Y aquí escogen ustedes que tipo de arma le gustaría que llevara Hacha a dos manos Garrote a dos manos Por lo general Las armas que no tienen filo pero son pesadas son más fuertes Y eso ayuda mucho porque Pues Hay ataques del guerrero que se basan en la fuerza de la espada Y en fin Para que puedan ver las misiones recuerden que eso Y aquí les viene un resumen de todo esto Dice que tenemos que matar arañas moteadas de mandíbula pequeña Que serían estas Le apretamos los de skill Y aumentamos el primero que es entrenamiento muscular Para que nos de más fuerza Picadura Este lo vamos a ocupar Bueno lo van a ocupar más los que van a pvp Portal de ciudad Ese es importante Por si te llegas a quedar atascado O algo así Pues con ese puedas este Por así decirlo Respaunear En un lugar donde si te puedas mover Y bueno gueto de guerra Pues lo ponemos aquí Recuerden que los modos máximos solo tienen una vida Y si llegan a morir Pues Lo siento mucho Que hay que hacerle Nada Nada Así la vida En fin Aquí empezamos a matar Esto simplemente es dar dos clics Y dejar que el monito haga todo el solo Aquí van a ir las especialidades Y conforme van las especialidades Pues Hay ataques que van a hacer ustedes Para que sea más fuerte Y los enemigos moran más rápido Necesitamos matar Cinco arañitas Y apenas llevamos tres Eso es opcional O sea estas misiones Las del principio No se las recomiendo mucho Simplemente agarren Y maten arañitas Maten a los puerquitos Que ustedes ven aquí Para que suban Ven y ven Como pueden ver Me apareció aquí Que he subido level Y pues vamos aquí A donde dice Aprender skills Que skills nos han dado Combate Impacto Encendente Este Es el que más vamos a usar Les enseño Que vamos a hacer Y subir status Aquí tiene uno De repartir automáticamente Que te da 7 CTR Y 2 DEX Esto es muy común Que se lo suba Si ya ustedes Dependen si quieren Que se le suba 6 y 3 O 6, 2 Y 1 El REC Recuerden que es para Que tengan un poquito Más de De ataque Y pues bueno Eso sería Lo que hace el REC Permítanme tantito Dejen checo algo A la brevedad posible Bueno Aquí Yo por lo menos Voy a distribuir Lo que es 7 y 2 Que es lo más recomendable Ya que este es para Que tus ataques Sean certeros Y pues Este bien Y este es para que Tengan más fuerza De ataque El REC Que es como El aguante De los golpes Que te dan Eso ya después Se lo suben Ustedes Con lapsias Y Uno que otro lápiz Luego les explicaré Que son esas Ahorita no tengo Nada de eso En fin Bueno ya Como pudieron ver Completamos Lo que es la primera misión Y vamos a entregarla Ponemos nuestro caballito Nuestra montura Para ir más rápido Esto es así Porque es así Y llegamos acá Con el guardián Que está acá Con ese mismo La que trae la bolita El morado Y eso es de que ya Podemos entregar La quest Para pasar A la siguiente misión Púrate tío Púrate Ahí está Aquí nos va a dar Otra Otra Que vaya Es básicamente Lo mismo Simplemente Que ahora Tenemos que matar Estos puerquitos Aquí es donde Les voy a enseñar Las especialidades Bien Apuntemos Y apretemos El número uno Que será esta Y fíjense El ataque Que va a ser Vamos Hazlo Ahí está Ven Me bajó 111 Y casi Casi lo mata Entonces Pues Muy bien Pues este Esas especialidades Simplemente es para que Sus personajes Sean fuertes En habilidades Claro Depende mucho De que lo quieran Ya cuando estén jugando Una vez el juego Sabrán De que les hablo Porque hay personajes Que son para PvP PvP Quiere decir Batalla Con otras Fronteras Y bueno Más que nada Pues es eso Que hay Diferente Tipo De cosas Aquí Y para ese Diferente Tipo De cosas Pues se necesita Diferente Tipo De estadísticas No siempre Van a ser Las mismas Estamos de acuerdo Entonces Este Pues es Es necesario Que revisen un poquito Los foros Yo abajo Les dejaré Unas Unas recomendaciones De que estadísticas Pueden llevar Sus personajes Y para que Si es para PvP Para misiones Así Para dropear Para Para X Cosa Yo les dejaré Lo que es Mi recomendación Ya si ustedes Quieren También en la parte De abajo Les dejaré Páginas de foro Para que vayan Viendo Y ustedes Elijan Que hacer Bueno Aquí nos dieron Otras Otras especialidades Y vaya Pues simplemente Le ponemos Es siempre Como Las de De buff O buff Como muchos Le llaman Siempre La pongo Aquí Daño doble Da un golpe Que si es Acertado Como dice su nombre Causa el doble De daño Aquí pues Nada Simplemente Se lo aprieta S Y S Y te da Poderes Como especiales Que ya Ustedes Lo podrán leer Y Bueno Saber Que onda Y por lo Mientras subiremos Un poquito De level Porque lo vamos A necesitar Más adelante Ah Y los status Se nos olvidaba Los status Aquí les viene Les dice Les va a subir 7 de CTR Y 2 de DEX Y ustedes Lo pueden acomodar Si es que gustan De alguna otra forma Y bueno Ya será Sobre ustedes Este Sobre como se acomoden Sobre que se les haga Más fácil Y en fin No se acomoda Así porque Se me hace más Que es lo más Correcto Por un guerrero Recuerden que hay Varias razas Y cada raza Pues tiene su forma De subirle Los status Como ahí le puse Aquí ya me han invitado A formar parte De la alianza Con un 12 ¿Quieres una ayuda? Si Y bueno Bueno nada Simplemente que Él se va a dedicar A matar un poco Y bueno Mientras él mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí me va subiendo Lo que es la experiencia Miren Él va matando Y a mí me subió Miren Vamos a ver A quien ataca Y a mí me va subiendo Ya ven Así es esto Mientras más alianzas Tengas más Alguien más Te ayuda a subir level El juego se facilita mucho La verdad Ya que para subir niveles Cuesta mucho Ven Me mató el último Y ya me subí Un nivel más Aprender skills Pues ya Ustedes depende Si Lo que le quieran subir No es recomendable Que le suban Todo como va De que Ay este Este No No Tienes que saber Que subirle Por ejemplo Sacudida terrestre Este es uno De los más importantes Estos dos son Los más importantes Ya después verán Por qué Y ya les respondo Y bueno Vamos a los stats Y otra vez Así como va Aquí nos va marcando Lo que es CTR Es ataque Y lo que es DEX Es Pues esto CP Aquí vemos que ya tenemos 133 Equivalente a 142 De ataque Y eso nos ayudará mucho Este Me está preguntando Que si quiero jugar El otro servidor O Aquí Muy bien Responda Bien Aquí ya entregamos Lo que es la quest Y Bueno Más que nada Eso sería Lo que es la primera misión Y después Se les otorga Otro Y este Otra misión Que es de ir Aquí a las villas Pero eso ya lo dejaremos Para el siguiente video Espero les guste Y no se olviden De comentar Darle Suscribirse Y compartir Si es que les han gustado Este tipo de videos Si quieren Que siga subiendo Más series De Zaya Lamentablemente Aquí no se puede Construir Casas O juegos Así Que sería Genial Pero si Es que es un juego Que vale la pena Es un juego De rol Y pues Se los recomiendo Bueno Nos vemos Hasta la próxima Los saluda Su amigo Envij Rasta León En el micrófono Chao